Mirá, decí que frenó. No, si está el acoso. No te bajes hasta que no terminemos allá en Varela. Ahí en Varela vamos a hablar con el que está ahí en el puesto. Todos, todos vamos a salir detestigo a la señora, porque todos tuvimos riego. ¿Puedes ayudar? ¿Puedes bajar y decir, hace marcha atrás? Pará, vos me estás jodiendo. Pero vos me estás jodiendo, esto no tendrías que haber hecho vos. ¿Cómo voy a hacerlo? Estoy manejando la horneada. La verdad que no tenés vergüenza. No tenés vergüenza. No tenés vergüenza. No tenés vergüenza. Y bajáis de la cara. No te dejo irte hasta que no des la cara. Pero no hay nadie acá encima. No hay nadie acá para arriba. No suba, porque este casi nos mata a todos si nadie en la barrera.